¡SHINRA TENSEI! Al inicio de la creación del legado ninja, como todos sabemos el mundo estaba limpio del poder chakra en él. No existía nadie con ningún poder extraño y mucho menos alguien con un poder sobrenatural. Pero fue entonces que un día normal, las personas ven caer del cielo un meteorito el cual les dejó un gran hueco contra las montañas. Las personas notaron que algo raro manaba de ese lugar. Fue entonces que se acercaron y vieron que un gran árbol había crecido justo donde el meteorito había dejado el cráter. La noticia se esparció por todo el mundo y la gente se quería ir a verle de cerca. Pero las personas que lo hacían jamás volvían. Y la leyenda marcó que jamás debían acercarse o su vida terminaría. Las tierras de ser lugares áridos y sin agricultura, próximamente empezaron a crear vida, mucha agua, mucha vegetación a los alrededores de ese lugar. Entonces las personas comenzaron a agradecerle al árbol y lo nombraron como un dios. Mil años después, una luz bajó del cielo y junto con ella una mujer apareció, la cual próximamente sería con el fruto que este árbol había germinado durante esos mil años. Gracias al gran poder que esta mujer tenía, detuvo las guerras en el mundo y rápidamente fue querida como la diosa conejo y la protectora de la paz. Al pasar los años tuvo dos hijos los cuales próximamente se convertirían en sus enemigos. Ya que ella al pasar los años, la maldición del poder que había nacido dentro de ella cuando comió el fruto del árbol, se estaba apropiando de su cuerpo. Y sus hijos, al ver el cambio de su madre, decidieron detenerla y liberarla de la amenaza. A diferencia de lo que el anime nos cuenta, las cosas nunca fueron o se entendieron de esa manera. Ya que según el manga, al vencer a su madre los dos juntos, decidieron dividirla en dos partes. Mientras que uno se llevó su cuerpo y el otro se quedó con el poder chakra, para que así la maldad que nacía al unir a los dos fuerzas, jamás se uniera de nuevo. Al vencer a su madre, Haboromo se quedó como guardián de su poder, mientras que Hamura decidió convertirse en el protector del cuerpo de su madre. El cual se había convertido en la especie de planetoide que orbitaba la tierra, la cual próximamente fue conocido como Luna. El anime nos cuenta que tras finalizar la batalla, ellos se despidieron y Hamura se fue al espacio a vivir en ese lugar llamado Luna. Donde él solo protegería el cuerpo de su madre. Pero esto no sucedió así, y lo podemos entender gracias a la película The Last Naruto The Movie y a las palabras muchas veces dichas en el manga. Lo que realmente sucedió fue que tanto Hagoromo y Hamura continuaron viviendo en la tierra, esperando que sus familias crecieran y así sus legados y obligaciones se transmitieran a las siguientes generaciones, para que así sus enseñanzas, nombradas como Nishu, no se perdieran con el tiempo. Haboromo tuvo dos hijos, los cuales tuvieron el nombre de Ashura e Indra. Y así de esta misma manera, Hamura al ser un gemelo de Haboromo, tuvo dos hijos, los cuales al no saber sus nombres reales, nombraremos como Otsusuki y Hyuga, siendo estos hombre y mujer, los cuales próximamente se convertirían en la familia principal heredera de sus legados, y la familia secundaria protectora de la familia principal, así como actualmente sucede en la tierra con los Hyuga. Así que al pasar el tiempo y al tener ya familia para continuar su legado, tanto Haboromo como Hamura deciden tomar sus últimas decisiones en vida. Y así de esta manera, Haboromo decide dividir el poder de su madre en nueve partes, las cuales ahora conocemos como el poder de las nueve bestias con cola. Haboromo, igualmente como última decisión de vida Hamura, decidió dividir sus familias entre primogénitos y no primogénitos, nombrando a una como su familia principal y heredera del poder de los ojos de su madre, Otsusuki, y otra como la secundaria la cual así como su nombre lo define, siempre tendría la mirada hacia el sol, buscando la comunicación y conexión con su mirada especial con su clan primogénito, haciendo alusión al significado del nombre de su familia Hyuga, la cual significa la mirada oculta hacia el sol. En simples palabras, Hamura dividió sus familias en dos partes para que su linaje jamás se perdiera al irse al cielo a resguardar el cuerpo de su madre, dejando a una familia terrestre con su poder y con las mismas leyes de preservación de la familia, las cuales dividirían de nuevo a las familias primogénitas y no primogénitas para preservar la fuerza de vigilancia y resguardo del cuerpo de su madre, para que así cada mil años, el portal hacia la luna se abriera y se mandaran a todos los primogénitos hacia ella, para seguir protegiendo el cuerpo de su madre para toda la eternidad, ya que gracias a este resguardo del clan, la unión entre la luna y la tierra se daría cada mil años. Es por eso que Toneri Otsuski buscaba a Hinata Hyuga para preservar su familia, casándose y teniendo hijos, ya que Toneri sería la continuación de la primera familia Otsuski que fue al cielo, y Hinata sería la reencarnación de la princesa de la familia secundaria, la cual tenía por nombre Hyuga. Y así de esta manera volverá a nacer el poder de la familia real, uniendo ambas familias una vez más, lo cual nos determina que la familia de Hinata fueron siempre Otsuski puros, los cuales se quedaron con el nombre de Hyuga gracias al nombre de su líder e hija de Hamura, la cual mientras vivió fue la princesa de su clan, y así de esta manera los Hyuga al preservar su linaje, la primogénita e hija del líder del clan sería de nuevo nombrada como la princesa del Byakugan, la cual actualmente todos sabemos que es Hinata Hyuga. Todo esto tiende a ser de esta manera más aún, gracias a las palabras de Momoshiki Otsuski en el manga de Boruto, donde dice que Boruto tiene sangre de su clan Otsuski, la cual reside muy dentro de él y es pura, dándonos a entender que la historia que ahora veremos, será el comienzo de la historia de los Hyuga y Otsuski, de la cual te estoy hablando al transcurso de este video, ya que sería lógico ver la parte de esta historia de los ojos Byakugan y su evolución a Tenseigan, puesto que a lo largo de toda la historia de Naruto, solo conocimos la historia de Hagoromo y sus hijos, sus poderes oculares y físicos como lo eran el Sharingan y su evolución latente, el Rinnegan. Así que una vez más todo esto que relato en este video, podría ser parte de la nueva trama de Boruto y el desarrollo de su nueva historia. Recuerda que si el video te gustó, hay muchas maneras de apoyarme a seguir adelante. Te invito a seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter, las cuales responden con el nombre Deja Jerjero. También puedes seguirme en Instagram para saber más de mí como Deja Jerjero con doble O al final. Recuerda que yo estaré aquí siempre que tú quieras. Namasté. Dios los bendiga.